Compañeros, la primer serpiente que me encuentro En mi Hallazgo compañeros Les digo que este tono no me falla casi Les decía que posible moneda Bueno compañeros, no iba a grabar esto Porque me sonaba muy feo Pero miren Que formidable hallazgo Gracias por ver el video Que tan compañeros Ya estamos aquí en otra nueva aventura más Con su servidor y amigo El buscador J.E. Está muy bonito este lugar Ya había venido aquí He tenido hallazgos muy interesantes Así es que No se despeguen Y acompáñenme A descubrir Que esconde la tierra compañeros En un momento Estamos con ustedes En los mejores tonos Ok Aquí seguimos en la búsqueda Compañeros Compañeros Tenemos un Uno fijo En todo metal Vamos a descubrir Que esconde aquí la tierra compañeros Posible moneda de Cinco pesos Dos pesos O un peso Está por aquí compañeros Aquí suena Ah miren Les decía Primera hallazgo compañeros Les digo que este tono No me falla casi Les decía Que posible moneda Porque me da Uno fijo En todo metal Compañeros Miren Me sigue sonando igual Más arredita Donde me salió La de apeso Tengo más tonos Tengo uno aquí No se si será el mismo Pero Acompáñenme Y descubramos Que esconde aquí la tierra compañeros Porque Siento que va a ser otra moneda Aquí está miren Donde salió Juntito la otra Bueno Perfecto compañeros Otra de apeso Ahí mismo Ahora déjenme checar Si Si hay otra compañeros Bueno compañeros Miren Aquí donde me encontré Las dos De apeso Me seguía sonando Pero Entonces miren Salió un balín Una Un balincito de plomo Ok Cortamos Pues compañeros Me encontré el balín Y las dos monedas De apeso aquí Pero Miren aquí más abajo Tengo un tono igual Así es que Acompáñenme Y descubramos Que esconde aquí la tierra compañeros No lo detecta El ping pong Entonces Pero me suena Me suena Y aquí tengo más Más tonos Pero vamos a ver Que es este Ok Aquí está Si era otra moneda Si era otra moneda Compañeros Vean El otro uno Por eso Pero como estaba De más fondo Tres pesitos Y un balín Va aquí compañeros Si tengo otros Más arriba Pues buena Buen hallazgo Vamos a A continuar Con el de arriba Ahorita No compañeros Pues sigue dando Ya van tres pescitos Que saco aquí Pero miren Me dan otro tono igual Bien Uno Y cinco O sea que es seguro Que sea otra moneda Segurísimo Entonces Pero pues vamos a descubrir Compañeros Acompáñenme Y juntos Descubramos Que esconde aquí La tierra Aquí está Miren Luego Luego Si otro pesito Cuatro pesitos Compañeros Yo creo que Los voy a juntar Ahorita Para sacarles Una foto Toda Porque Está padre Déjenme Seguir buscando Pues aquí está Compañeros Nuestro primer Hallazgo Cuatro moneditas De apeso Vamos a echarla Al morral Primer hallazgo Compañeros Seguimos Bueno compañeros Yo iba a grabar esto Porque me sonaba muy feo Pero miren Que formidable Hallazgo Aquí tenemos Esta bolsa Y la quería levantar Porque pensé Que era como Algo raro Y si se ve algo raro Compañeros Pero Vi unas moneditas Aquí Miren Hay Hay este Pedazos de hueso Me salieron Unas moneditas Aquí Miren Aquí está una Y aquí están Otras Son 10 centavos 20 centavos Y 10 centavos Y acá Donde se la otra Aquí está Pero Pero que chistoso Compañeros Que está esta bolsa Con las monedas Y ahí este Y ahí esta bolsa Pero tiene huesos Huesos de quien Quien sabe Mira acá está otra moneda Acá hay muchas Mira Salieron muchas moneditas Que sorprendente Está raro esto Mira que hay más Pero lo raro es que Que estos son huesos Compañeros Miren Son huesos Lo parecen de pollo Huesos de pollo ¿No? Pero por qué Tenían tantas moneditas Que raro Miren aquí hay más Y puras moneditas Pequeñas Aquí hay más Siguen saliendo Pues aquí hay más Siguen saliendo Muchas Parecía Un tesoro Me encontré un tesoro O parece ser Un tesoro De altaño Porque Antes pues Miren los huesos Antes recuerden que Enterraban el tesoro Y después a la persona Bueno Pero miren compañeros Es impresionante Cuantas moneditas Salieron Yo creo que Las voy a poner en algo Porque Aquí no las van a distinguir Pero Muchas moneditas Vamos a Recogerlas Y volvemos a pasar El aparato Sorprendente Hallazgo compañeros Muy bonito Hallazgo Pero Raro Raro Hallazgo Ok Bueno compañeros Miren Que bonito Hallazgo Nunca me había pasado Algo así Encontré esta bolsa Y en esta bolsa Había Huesos Huesos Y todo este Cando compañeros Son muchísimas Monedas Pero Puras pequeñas De 10 centavos Y 20 centavos Pero miren Que chistoso Parece un tesoro De Bueno ya lo dije Pero se los vuelvo a repetir Un tesoro De esos donde 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 enterraban el tesoro Después al cadáver No Pero esos son como huesos De De pollo Me imagino Quiero pensar Que Se comieron Un pollo Y le sobró ese cambio Y ya lo dejaron No Y lo Tiraron el hueso Con todo el cambio Pero Me hubieran dejado Monedas más buenas No Esas Porque son Muy recientes Pero Está bonito La llave Compañeros Ya me encontré Un buen tesoro Aquí compañeros Que les parece Ustedes Están de acuerdo Conmigo Que Es un buen tesoro Ok Seguimos Compañeros Seguimos aquí En la búsqueda En este bonito lugar Muy tupido De Hierba Pero Pues ahora sí Que hemos tenido Hallazgos No muy buenos Pero Pues muy raros Interesantes Miren Tenemos un tono aquí Muy bueno Un 84 Fijo Fijo Compañeros O sea que Que cuando es 84 Fijo Me emociono Compañeros Pues es que Vamos a descubrir Ah miren Híjole Creerán que Que los puse Compañeros Pero no Miren Están luego Aquí Están juntitos Dos moneditas De 10 pesos Perfecto Miren Voy a tratar De quitarlos Para ver si queda La marca ahí Para que No piensen Yo jamás Aquí son pura Detección Real Nada De De enterrar Nada A mí También me sorprende Este hallazgo Miren Aquí Quitamos una monedita Aquí está Y aquí está La otra Miren Ahí está La muestra De que ahí estaba Y la otra No hizo mucha muestra Pero Pues son dos compañeros 20 pesitos Perfecto Compañeros Compañeros Pues Ahí la llevamos No Pues aquí va Se va llenando El morralito Ahora sí Ahí va Una Dos Ok Tenemos que llenarlo Ahora sí Cortamos Tenemos otro tono Estoy grabando No había cortado Miren El famoso uno Pero bien fijo Compañeros Ahí está Uno Todo metal Entonces seguro Que es moneda Pero acompáñenme De que será De cinco De dos O de un peso Aquí está Aquí está Miren Y luego no escarbo mucho Porque estas moneditas De un peso Nunca están tan hondas Ok Pues Ahora sí Ahí la llevamos Cortamos Compañeros Seguimos en la búsqueda Ya tenemos un buen rato Pero ya me cansé De De sacar Tapas de lata Muchísimas Muchísimas Cúrtalas Las van a ver Pero Ya ni Estaba grabando Pero miren Se confunden mucho Los tonos Aquí tenemos Una monedita Creo que es la Josefa La que faltaba Ok Si será una Josefa Pues no Eh Si Pues aquí está La Josefita Compañeros Que estaba pidiendo Una Josefita Cuando menos Ya salió algo diferente En los últimos tonos Bueno compañeros Ya tiene rato Que no me salía Más que ahorita Una Josefa Ahorita tengo Un tono 91 91 91 Se mueve un poco Está duroso Pero Puede ser una ficha Entonces Vamos Como Ha salido Tanta basura La verdad Ya ni sé Compañeros Cuando Tengo que grabar Y cuando no Pero de todos modos Aquí La detección Es real Lo que sale Si no sale nada Ni subo video Pero tiene que salir algo Ah ya la vi Acá está ¿Qué es esto? Compañeros Aquí me salían Muchas de estas Pirámide 20 centavos Compañeros Me extrañaba Que no me había salido Ni una Entonces ahí está Pirámide De 20 centavos Ok Cortamos Compañeros La primer serpiente Que me encuentro En mi En la vida De detectorista Una serpiente No sé Si la ven Está grandota Vamos a dejarla ir Compañeros Vamos a dejarla ir Compañeros Tengo este tono Aquí Me marcaba Como las monedas De a un peso Pero Estoy viendo Algo raro Aquí Compañeros Siren ¿Qué será? Ojalá Que sea Lo que yo estoy pensando Una navaja Con pinza Es que aquí Se ve completa Mire Híjole Compañeros Se ve padre Ojalá Me estén captando Bien Una navajita Compañeros Una navajita Ahí está Por eso es que Creo que Uno a todos los tonos ¿No? Porque Hay cosas También Aunque ya está bien Ah mire Y si tiene pinzas Ojalá la pueda recuperar Yo creo que sí Yo quería una de estas Que tuviera pinza Compañeros Para agarrar las monedas Y poderlas Este Cepillar ¿Qué? No Está padrísimo Esta navaja Y está Sí Ya se rompió la navaja Bueno Eso no me importa tanto Pero me importa la pinza Ojalá se pueda recuperar Compañeros Buen hallazgo Compañeros Ya andamos aquí En las últimas Pero Me estoy picando Con los tonos Encontré otro lugarcito Muy 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 espectacular Muy escondido Entonces Miren Tengo un tono aquí Y parece que ya salió algo Compañeros Creo que es moneda Sí Aquí está Diez pesitos Otros diez pesitos Compañeros Van treinta Ok Pues ahora sí Se está llenando El morralito Vamos a echarlo Compañeros Ahí está Cortamos ¿Qué pasa? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Les agradezco mucho Los que no me conocen Soy su servidor y amigo El buscador J.E. Descubriendo que esconde la tierra Bueno jóvenes Aquí están los hallazgos del día de hoy Bastante, bastante basura Como me dieron lata ahora estas Es que te dan un super tono Termine cansado de tanto recoger esas latas Pero es que dan buen tono Por eso las sacaba Pero cuando Pensaba que era una de esas Salía monedas Pero miren también Una bonita moneda Una bonita navaja Y voy a ver que funcione compañeros Ya que si se abre Y se hace una pinza Miren Entonces Está padre Algunas monedas Pero Pues ahí está compañeros Muchas gracias